Gracias, Iván, porque va a ser el último pleno en el que me dirija a ti como Iván. A partir de ahora serás el señor alcalde y te tocará ganarte, a María Carmen le cuesta cuatro años, te tocará ganarte en señoría. Pero bueno, yo quiero felicitarte, Iván, por el resultado que habéis tenido, por la campaña que habéis hecho y lo que tienes ahora por delante, pues bueno, es dirigir el timón de nuestro municipio, de Lloa, durante estos cuatro años y hacer un equipo de gobierno fuerte, un equipo de gobierno que consiga hacer frente a todos los desafíos que como municipio se han subido. Creo que sea el día de hacer una lista de todos esos desafíos, pero sí quería aprovechar y felicitar también a las dos formaciones que en estas elecciones han subido también en apoyo en el municipio y agradecer especialmente a las 1.169 personas que han confiado en el Partido Popular en estas elecciones, todo el mundo sabe que eran unas elecciones muy complicadas para nosotros y bueno, estamos aquí en el ayuntamiento, seguimos teniendo la misma ilusión, hemos perdido un representante, pero bueno, nos presentamos a estas elecciones con un programa con una serie de puntos concretos, 177 medidas y como hemos estado estos cuatro años, la postura del Partido Popular en los próximos va a ser un Partido Popular con ganas de trabajar, un Partido Popular leal, un Partido Popular dialogante, pero también un Partido Popular exigente, exigente. Creo que lo hemos sido, creo que lo vamos a seguir siendo y en cualquiera de los puntos en los que estemos de acuerdo, pues el equipo de gobierno que saldrá contará con nuestro apoyo sin ninguna duda y en el resto de puntos nos tendremos que dialogar y que hablar. Soy Iona, que Iván, y cuatro años tenemos por delante que hablaremos mucho.